Ok, Yumaka, ¡que empiece la función! Este 2 de marzo no te puedes perder el tercer recorrido nocturno Obscuridad y sombras en mi universo Incluye escena con tres guisos a escoger Interacción con cocodrilos, boas, visitas al mariposario nocturno Paseos en góndola, danza prehispánica, performance y saxofonistas Ven y disfruta con tu pareja y amigos Cupo limitado, 350 pesos adultos y 150 pesos niños Informes al 983 13 41 131 O en las oficinas del universo Municipio de Otompo Blanco, Gobierno de Unidad y Compromiso